María Espartalis Tillman. El simbolismo. Nació el 10 de marzo de 1844 en Londres, Inglaterra y falleció el 6 de marzo de 1927 en el mismo lugar. Era de ascendencia griega, italiana y escocesa, lo que influyó en su identidad cultural y en su obra artística. Su estilo se caracteriza por la atención meticulosa al detalle, el uso de colores vivos y la representación de temas literarios, históricos y mitológicos. A menudo pintaba retratos y figuras femeninas en entornos con influencia renacentista y prerrenacentista. A pesar de los desafíos que enfrentaban las mujeres artistas en esa época, Espartalis Tillman logró reconocimiento y éxito como pintora. Participó en exposiciones importantes, incluyendo la Real Academia de Arte de Londres y la Exposición Mundial de Chicago en 1893. ¡Gracias!